El marquillo de Jalisco Agüispón sin los sugeros Entonada a Pedro Aceres Lo jugó de tres años El pecho de Jalisco Estará en el lleno de la perrisa Puente grande y paredones Algunas veces cambiaron El color, nombre y patrones Los contraron cinco hermanos Que se han quedado El pecho de Jalisco El pecho de Jalisco El pecho de Jalisco Los hermanos de Jalisco L Niraman y Jalisco El pecho de Jalisco DeJalisco Llego de Jalisco Acordándose con la texturna ¡Suscríbete al canal!